Hablamos de Sport Boys, donde Córdoba se ha sumado como nuevo refuerzo del Torito Guarneño. El colombiano Gerson Córdoba se une a la familia del Torito Guarneño. El jugador que pasó por varios equipos e incluso la selección de su país, será uno de los refuerzos importantes en la siguiente temporada. Queremos anunciar hoy oficialmente la contratación de Gerson Córdoba. El ex-colombiano tiene una larguísima trayectoria en el fútbol exitosa, ex-seleccionado de Colombia, ha disputado eliminatorias, ha estado en el 2009-2010, ha jugado en los principales equipos de América Latina, ha estado en México, ha estado en la Argentina en Rafael, en México en San Luis, y obviamente que en Colombia, ha estado en Millonarios, ha estado en Envigado, en Nacional, Medellín y últimamente en Alianza Petrolera. Nosotros necesitábamos un volante con tensión y de estas características, gracias a los representantes, al señor Borja, Carlos Fernández, y al trabajo de la propia dirigencia. Creemos que el aporte de Gerson va a ser fundamental para este equipo que estamos conformando. Queremos darle la bienvenida.